Y lo bueno también es, mira, ahora por ejemplo estoy grabando vídeo, cuando grabas vídeo el mismo zoom óptico que tiene la cámara haciendo fotos, lo tiene también en vídeo, de hecho hasta aquí es un óptico, luego ya puedes conseguir incluso mayor zoom, que esto ya es digital, pero fíjate que realmente no hay prácticamente pixelación, ahora mismo esto sería el equivalente, cuando tienes un 100 por eso es el equivalente a un teleobjetivo de 2400 que ni existen, para que hay una técnica que se llama digiscopio, que lo que haces es que tú a una cámara le acoplas un telescopio, ¿sabes? Mira este es el edificio que te he comentado antes, pues aquí también desde la torre, bueno la torre del Ministerio de Sanidad también he hecho fotos aquí, normalmente suelo aprovechar, si me pilla que la semana de arquitectura que suele ser la primera semana de octubre no tengo cursos, para mí es un chollo, porque te dejan subir a sitios emblemáticos de Madrid gratis. ¿Está la Cosmo Caixa? O sea, la Caixa coño, la... Sí, está un poquito más abajo, bueno otro hotel impresionante es un hotel NH que hay, el NH nacional que está en Atocha, ese hotel dice, bueno, ahí no tiene pistas, pero bueno, te subes a la azotea, el que hace esquina, hay en... Bueno, pues desde ese hotel hay unas vistas impresionantes, porque lo que tienes es el jardín botánico, lo ves, y encima del jardín botánico ves el pirulí, o sea, una vista de Madrid que eso nadie ha visto, o sea, de hecho recuerdo que esa foto la publiqué en Twitter y la gente flipaba, porque eso es una cosa que nunca nadie ha visto, ¿sabes? Ver el jardín botánico y encima del jardín botánico salir, salir el pirulí, ¿sabes? Mira, lo que te comentaba del cerro de los ángeles, aquí haciendo zoom se puede hacer más zoom. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, con la calima que hay... ¿Pero ves cómo se ve el...? Sí, sí, se ve el profeta antiguo de la estatua. Mira la estatua. Este es el zoom máximo que tiene la cámara. Pero bueno, estamos hablando de que esto puede estar a fácilmente casi treinta kilómetros, veintitantos. Porque no sé cuánto es el área urbana de Madrid, pero son unos cuantos kilómetros. Y encima ya estamos ahí en Getafe. A ver si esto lo que te decía, que esta vista por detrás de la Plaza España nadie la conoce. Porque todas las fotos que la gente siempre ha visto es por delante. Entonces por delante la verdad es que el edificio este... El que han comprado los chinos es muy bonito, pero por detrás es muy raro, ¿lo ves? De hecho, tú lo ves esto y nadie, o sea, si no lo conoces, nadie lo asocia a que esto sea la... La Plaza España, ¿eh? El segundo edificio, el edificio de España. Pero ahí vamos, ¿te acuerdas que íbamos a un gatito que estaba ahí detrás de ese edificio? ¿Qué cual? Y de Telefónica y tal. Mira, esto es lo que te comentaba, ¿lo ves? Al laboratorio. Mira cómo se ven aquí, ¿lo ves? Esos áticos duples que te comentaba, ¿lo ves? Esto es eso, sí señor. Pues este es el duples de delante, que en este no pude hacer las fotos. Y ya aquí empiezan los dos duples. De hecho, hace poco salió un reportaje en televisión que todavía les faltaba por vender uno. El de cuatro millones y medio ya lo habían vendido. Hicieron un reportaje aposta, un public reportaje en las noticias, para ver si conseguían vender el otro. El de tres millones. El de tres millones y medio. Pues desde ahí hay unas vistas del Templo de Boz. Échale luego un vistazo, porque de los enlaces que te mandaba es el primer reportaje. Es el primer reportaje. Pues hay unas vistas del Templo de Boz, que es precisamente de donde hice la foto que se ve el tío en la luna. Es muy bonita. El Templo de Boz. Hacer fotos al atardecer, con el reflejo de la luz del estanque del templo. Bueno, es el sitio típico que todos los fotógrafos siempre van allá. A ver si localizamos algún edificio más por aquí. Esto que está aquí enfrente puede ser que es falo de un cló. Así es que es un edificio... No. Había despegado una hora. Ahora es que Barajas es que es inmenso, mira, ahora por ejemplo que estoy consiguiendo más zoom de la torre, y veis, mira lo que se ve enfrente, esto es para Coyarajero. De hecho desde aquí hay un mirador. A lo mejor veis la cruz. Hay una cruz por ahí. Sí, ese es el famoso cementerio. No, pero está por aquí este lado me parece. Se ve la cruz, que cuando, sobre todo cuando se despega, se suele ver... Es que con tanta cali me ha caído el calor. Ahí. Esa es la cruz. 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 No, 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 no. Esa es la cruz. Lo que es es un enjambre... ¿Un intercambre de información? Oye. Es un enjambre de antenas, esto es impresionante. Mi primo trabaja ahí. Es productor de Televisión Española. Ya hablaré con él a ver si... Pues yo también tengo ganas de subir a él al Tiroli. No sé si soy capaz de localizar en la sierra, lo que sé que va a ser complicado porque sí. Sí, sí, se tiene que ver. Ya bien, no sé si es. No sé si es. No sé si es bien. No sé si es. No sé si es aquí. No sé. No sé si es. No sé si es. Hele la primera vez. Gracias.